Me gusta el ambiente del restaurante. Igual es muy bonito. Huele raro como la mierda aquí. Sí, como el pescado. Tengo hambre de pescado. ¡Vil, puta! Hola, muchachos. ¿Cómo están todos ustedes esta noche? Estamos bien, gracias. ¿Cómo les puedo servir? Tráenos nuestra comida. ¡Cállate, Chloe! ¿Cuál es el especial de día? El especial de todos los días es el gunt butter. Les recomiendo que pedan el bistec o polo con gunt butter. Pido el bistec con gunt butter. Quiero la langosta con gunt butter. Quiero conseguir el pollo y el arroz. Con gunt butter? Quiero pollo con gunt butter. Olvide preguntar. ¿Quieres unos entremesas? ¿Cómo es con gunt butter para todos nosotros? También olvide preguntar. ¿Qué bebidas quieran ustedes? Sumo de gunt por todas partes. Traeré las gambas en breve. En breve. Ese hombre es majo. Si debería caer alabón frente a él. Espero que la comida sea maero, que la hayan encerrado dentro. Este tipo apesta. ¿No es un poco extraño que no haya nadie más aquí? También estaba pensado eso. No es tan nuevo de un restaurante, ¿verdad? Es bastante viejo. Disfruten. Vamos a disfrutar. Son tan pequeños. ¿Esto es pequeño? Estos son tan malolientes como el océano. Bueno, sí. Es pascalo. Sabe a chupacabra. ¿Qué demonios? ¿Es una chupacabra? Probemos el zumo. Está desagradable. Sabe peor que la lejía. ¿Por qué has estado bebiendo lejía? Todos tenemos días malos. Esto se ve mejor que la cocina de mi abuela. Estoy vivo. ¿Qué quieres decir? Míralo. Dios mío, eso es repugnante. Voy a vomitar. ¿Cómo sabe la comida? Está buena, pero el viste que Tulio todavía está mugriendo. ¿Puedo conseguir el esposo? Sí. Vemos lo que es la especial. Con tal de que no esté vivo. No problema. Este lugar me está asustando. Igual. Podríamos haber dado a McDonald's. Por supuesto, Miguel se va justo antes de que recibamos el cheque. Típico. ¿Cuánto debo de propina? Un dólar. Si acaso eso. Wilbur, con su postre. ¿Vale la pena? Tal vez deberíamos irnos. Me acuerdo con Chloe. No, eso sería grosero. Nos quedemos para el postre y luego salimos trabajando de aquí. ¿Qué pasa en una buena noche? No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.